Es el Machín y ya, viene Titán, entregando para Moreno, entre los soles del público. Otra vez el Titán que desmarcó, tiene al Machín, por la derecha, puede venir con él, pegado a la raya, por allá, está listo para arrancar también, Layun, del lado izquierdo estaba, también el Chucky, prefiere venir ahí en cortito, HH. Ahí la pelota dividida, buscando a Carlos Vélez, el cierre es bueno de Lustig, Lustig, para Lindalo. Este hombre del Manchester United, es el Lindalo, el hombre que la tiene, en 2017 el Manchester United pagó 35 millones de euros por sus servicios. ¡No me... ¡Upa, Leo! Otra vez, una mano de Memo Show, es amarilla en estricto sentido, amarilla del arquero fue al área, según reglamentos es amarilla. Tiene que ser amanecado, seguramente, a ver, vamos a ver, vamos a ver, la pelota dividida, limpia, está la línea, esa es la línea, la línea es parte del área, es parte del área, sin embargo, sin embargo, sin embargo, tiene que molestar, claro, vaya perfecto, tiene que molestar, hay que decirle a Che Mamón, digo, a mamados, este profesor, Che Mamontes, le pide un toque a su parte, más o menos, es que Che Mamón desde, no le invitó a tomarse un tinto hoy, y a comerse un miembro de Chucha, no, tiene a Chucky, tiene a Bela, eso es sacar a suecos del área, mira. Y no sacó la tarjeta, ¿eh? Y no sacó la tarjeta. O sea, primero el argentino Néstor Pitanes, y la marca tenía que haber molestado, y llegan desde atrás, está Lustig, está Lindelof, está Granquist, Augustinson, los grandototes, 1, 2, 3, 4, 5, de arriba de 1, 90. Tendrá que tener mucho cuidado el equipo mexicano con estas, mucho, pero mucho cuidado. El más alto de Salcedo. Sí, allá no pudo haber jugado, y es el más alto de Salcedo. Bien, el tiro directo, ¡eh, Memo! Excelente la reacción, todavía hay peligro, la pelota se va por el fondo, que bien reaccionó Memo, estupendo la reacción de Memo, ese un barro envenenado. ¡Moder, favorísima! Espero que el trabajo de Néstor Pitanes mejore conforme vaya transcurriendo el partido, pero les voy a recordar cómo fue el último capítulo de este árbitro dirigiendo un partido del equipo nacional contra Portugal, último partido de Copa Confederaciones por el tercer lugar, y se vio envuelto en dos jugadas polémicas que fueron en contra de los maestros. Esta es la pelota número 15, por ese líder, Memo Ochoa, destapadas en esta Copa del Mundo de los Arqueros. Y los huecos vienen con ganas, queriendo ganar, queriendo poner el ritmo. El 22 de agosto del 84, México 1-1 en la preciosa Malmö, con goles de Robert Priest y el vasco Javier Aguirre. ¡San gracias a ese partido! Perfecto, pase del chícharo Hernández, papá. El portero, desgraciado a ellos, fue un penalti contra el Morelia, ¿te acuerdas? Y me dijo de todo, y le hice bola ahí, también se lamentó, ¿cómo no? ¿Tú jugaste en un día 58? Nací en 58, papá. No, no, aparenta, pero no fue a la cancha. Mi cara es de esa época, pero no, no. Mire, Moreno, tocando largo. Ahí la intentona, que estaba haciendo en la llegada del bombardero. Bien cruzó en el fondo este límelo, el de Manchester United, porque pagaron el mengocote. Buen jugador. Sin duda alguna. El otro es Marcos Berg, jugó enemigatos árabes, Holanda y Alemania, 56 partidos y 18 goles. Desde atrás, tipo mexicano, saliendo bien. Moreno en el apoyo con el Machín. Machín juega pegado a la raya, viene Dayun. Dayun acompañando a Nixon, el americanista. Tiene Héctor Moreno por el centro, prefiere a regresar. Pegadito para el cordobés, viene con ella el cordobés, manejando a la Miguel Dayun. Este hombre que sacrificó, hizo Europa, ganando menos de lo que ganaba en América. Y el que psicológicamente se levantó de todo es culpa de Dayun, para ahora ser un hombre importantísimo. Toca al frente. Vamos a ver. Venga, Chucky. Manejando. Venga, Chucky. Falca. Que está cometiendo y la gente pide falta. Víctor Fuerzen, este hombre que juega en el Krasnova FC. Tiene 26 partidos, nacido en Bárramo. Y tres goles en la Sergión. Cambio de juego. Gustavo Nacho. Marilla. El Ángel oflica, viene ahí, viene a Benzache. Porque le quedó el equipo mexicano. Machache. Y después sería correctísimo si sacan a Marilla en la siguiente jugada. Pero no. No es que Jorak. Es Néstor Vintana, es de Obero, ni si no más. Si no, se ha equivocado de bulto en dos ocasiones. Bueno, el equipo mexicano tiene la pelota, la trae de un lado a otro. Intenta atraer a los suecos para dejar espacios. El equipo de suecos ordenado, va en bloque, caminan 30, 40 metros. Muy, muy juntitos. Es de paciencia, esto es de paciencia. No equivocarse atrás y paciencia. Chucky, Tana, que te ha faltado tu mate y tu bife de chorizo mañanero. Para que andes mejor o tu matambre. Es atrás, compañero. Marcos Berge. El alba y el chip. 58 fuegos, 18 goles. Es atrás al equipo mexicano, manejando su pelota. El que la tiene con barreras, el jugador con más servicios acertados para México en esta cruce. 2018-52, serviz bien chicha. Y una vuelta, salió como jefe. La inciende, juega Chucky, en cara Chucky. Sigue Chucky, bailotea Chucky. Apoyar atrás. Gallardo. Voltando bien para Chache, que la pisa, la caricia, la talla, la maneja. Y juega para Chucky. Chucky manejando su balón. Ve hacia el frente. Encontró a Chache. Me quedó larga. Ahí estaba viendo con todo el machín. Que aparece por el centro. Pelota que tiene guardado. La extensión. Sí, la verdad que bien México manejando la pelota de un lado a otro. Creo que me parece que Gallardo tenía que haber pateado gol. Pero bueno, el manejo de la pelota es muy importante. Y hay que empezar a patear de la distancia. Porque ellos están muy bien parados atrás. Desde el fondo viene Robin Olsen. La sigue en el Maldo. Grandotupe 1'99. Juega para el Cobble Hub. Cobble Hub en el Cine. Y tiene 20 partidos en la selección. Bien, Chache. Qué bonito dijiste Cobble Hub. Es Copenhague. Pero yo lo sé, brother. Acuérdate que la del baño nos enseñaste a salir. Sí, sí, sí. Copenhague, pero joven, joven. Sí, sí, sí. Soba en ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Buena presión adelantada. Bueno, no importa. Bien, presión bien, Chache. Físicamente el equipo mexicano está muy bien directo. Siempre nos ha caracterizado eso. Físicamente somos muy, muy fuertes. Estamos para 90 minutos. Pero esta selección especialmente está muy bien trabajada en ese aspecto. Fue un aspecto que Osorio cuidó mucho. Cuidó al detalle. Ahí la falta sobre Alvin Echtal. Este del Hamburgo. Jugadorazo, ¿no? Sí. El número 8. Jugadorazo. Son 35 partidos. Ningún jugador sueco juega en su liga. Ninguno. Ninguno. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Todos juegan en clubes cotizados en Inglaterra. Aquí en dos equipes. Aquí en Rusia. Aquí en Rusia. En Alemania. En Alemania. Jugadores de gran nivel. Sí, señor. Aquí viene haciendo Klaizen. Víctor Klaizen. Y él le da el espaldarazo a él y a Edson poniéndolos de titulares. Sé que no es poco. A dos chavos que son jovenazos. Sí, sí, mira. Insisto en esto. México deja tres. Para ver cuántas camisetas amarillas saca él en Alemania. Hay tres más dos cinco. Deja mano a mano tres. Efectivamente, efectivamente. Entonces se la juegan ellos también. Pero limpiamos el área. Mira, nada más hay cuatro. Todos los grandotes del área de los cinco cincuenta. Todos los grandotes del área de los cinco cincuenta. En vez de tener a siete, tienen a cuatro. Ellos buscan eso. Una falla. Ganar arriba. Vean cómo están todos moviéndose ahí. Cabezazo. Remote. Cerca. Cerca. Cerca nada más. Otra vez llegó Marcus Berg. Ahí tirándose en la tijera. En la segunda jugada. Así la van a jugar. Todo el partido. Arriba. Quien le da de los cinco cincuenta. Así es. Y esa es la segunda vez que nos ganan la espalda. Si nos meten el balón al segundo palo. Y en el rebote es donde ha estado cruz. Esto que pasó. Ganó Gran Cruz. El saquero central. El del... Cacto Borg. La cincuenta. La cincuenta. La cincuenta. La cincuenta. La deja ahí para guardado. Guardado. Entregando el desbarque de HH. HH en el cambio de juego. Chucky la baja. Chucky lo tiene. Chucky en cara. Oso. Puede agregar. Puede agregar. Sí. Hay que poner mucha atención en las tarjetas amarillas. Recordar que no se borran de cara a la siguiente ronda. Los advertidos por parte del equipo mexicano son Héctor Moreno y Héctor Herrera. Y del otro lado hay varios advertidos también. Suecos tienen cuatro amonestados, cuatro hombres con tarjetas amarillas que están arriesgando sin duda alguna. Te los doy. ¿Sí que son? Larsen. Héctor. Larsen. Sí. Y Larsen. Bien con su sueco, perro. Oye, en la lindariza y en la lindariza nos hicieron suecos de chavos ahí. No digo los que crecen. Sí, 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 sí. No digo más contra, ¿no? Tengo un 81 y me voy a un 87 para que pongan más sueco. México tiene que jugar rápido la pelota. Si la trae el otro con dos, tres, cuatro, cinco toques se acomodan los amarillos. Si México juega uno o dos toques, hay sorpresa. Pero manejando bien. Vean el toque Moreno. El Machín. Que ahora se tira por el centro. Tiene movilidad para pedirlo. Tiene personalidad. Este que es el más joven, 20 años. Se atreve. Y va por ella y lo busca. Aparece el gran jefe HH. Que lo quiere Madrid. Y no lo dudo porque su técnico en el porto lo tenía de capitán, Lopetegui. Sí, 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 sí. Gran jugador HH. Gran mundial. En la salida por izquierda viene Moreno. Moreno atrás con Memo. Con calma. Para tratar de que ellos vengan exactamente que adelante y tener espacio. Generar espacio para ir a frente. Y ya te escucho. Sí, como lo han dicho, es perfecto eso. Tener la pelota lo más lejos de tu portería. Circular rápido. Ser más vertical. Me parece que México tiene que ser un poquito más vertical. Cuidado aquí que bien estaba. ¡Tiro cañonoso! Le pegó Emil Forsberg. Este hombre que juega en Leipzig. Tiene seis goles. La prendió y la mandó. Arriba, otra galaxia. Y más allá. Sí, bueno. Es un año magnífico. No sé si está loco conmigo. El césped espectacular. El ambiente inigualable. Un clima fabuloso. Un día histórico para nosotros, un día histórico. Buena pelota. Venga, venga, chicharo. Venga, chicharo. Se aceleró el chicharo. Buscó al alión. Tenía tres compañeros. Acompañaba a Vela. Acompañaba el Chucky. Buscó al alión. Y la técnica individual le falló al chicharo. Sí, sí. No, ahí sabes que llevamos 15 minutos y no aparece Carlos Vela. Es decir, los suecos se ve que nos tenían bien estudiados. Se ve que el balón que pasa por Carlitos le da algo distinto al club americano. Y lo ha neutralizado. Realmente no hemos podido hablar de Carlos porque no encuentra un sitio dentro del tren de juego para recibir libre la pelota. Aprovecho para saludar a toda, toda la banda hoy. Y toca saludar a la gente de Tlaxcala, de Chiapas, de Quintana Roo, de Oaxaca, de Veracruz, de Sinaloa y a Nexas. Para que nadie se me sienta. Desde atrás viene el índelo tocando el medio terreno. Y tened mucho cuidado con este Forsberg que es el enganche, es el creativo, es el que genera, el que hace daño. Viene atrás levantándose el elstic. Se la ganó al chicharo, balón que tiene Lorsen. Larson al frente. Y va a ser de banda por el equipo Mijer. Villen Herrera. Sí, la tienen ellos muy claro. No quieren la pelota cerca de su portería. Y apenas llega a pasar la media cancha y luego la tiran para arriba. Luis Domingo está en el proceso de tomar la pelota, de empezar a pesar en la cancha. Mira que viene a riesgo, que bien salió, como jefe, limpiando el camino del bachín. El orgullo de Clare Pantla. Y después falló en la buena, a la hora de pasar. Desde atrás sale con ella, Colbert. Eso puede ser Chuchy. El robo de balón en campo contra él es fundamental. Se ha tocado que Chuchy pateara o que Vela se metiera al área con su control orientado. Pero al ser el surgo, prefirió sacarle y patear ahí. El robo de Javier Hernández. Una extraordinaria barrida, puntual, el Chicharro con esa solidaridad, con ese sacrificio que le aporta al equipo Mijer. Qué bonito su rollo. Berg está con al servicio. Aparece cuadrado para evitar que apareciera. Paul Bonin, el del Toulouse, con 18 goles, 58 partidos. Importantísimo. Son los más técnicos, sin duda. En el frente, Paul Bonin y Pérez. Movimiento lateral que tiene Lucic, Michael Lucic, del Celtic Glasgow. Nacido en Hummer, 67 juegos, 31 años. Panón de acompañamiento. Panón que saca bien la defensa desde el fondo. Apareció excelente el titán para sacarle. Insiste Lucic. No lo servicio. Final. Perdón, al equipo sueco. La tenía. Era suya. Le golpe. Y churrió una tinta. La tenía para los miembros. Afortunadamente le ganan al frente a Andresito Guardado. Y sí, esta es la de los huevos, ¿no? El centro casi sin mirar. Saben que hay ocupación de área muy buena. Hay tres amarillos dentro de la misma. Y sí, esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Y hasta ahora, Luis Omar, han sido mucho más peligrosos los huecos que los mexicanos, ¿eh? Sin duda, porque van con el balón un poco más rápido que lo que hace México. Pero ¿sabe qué, Vasco? El marco casi perfecto. Y eso, porque horrible las gradas esas que salen del estadio. Y se están muriendo de calor. Oh, no, Ibai. ¿Estarán chupando, usted cree? Están chupando. Yo creo que trae su pronunciador, ¿no? Sí, un estadio distinto, ¿no? Improvisadas estas dos tribunas, las dos cabeceras. Así se los pidió la FIFA. Y vaya molada que se están dando los del último piso, ¿no? Pagaron menos, pero están en buen bronceador, dan chelas. Y me recuerda lo de Puebla, ¿te acuerdas? Cuando México fue un estadista. Unas tribunas también hechas así. Sí, sí, parecidas. Sí, 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 sí. Viene Augustinson. Este que juega en el perder premio. De 24 años. Nacido en Stockholm. O sea, que largo, pelota. Ese es el tema, la segunda pelota. La primera la puedes perder, la segunda no. Esa no. Cuando el balón cae, hay que ir a por ella. Ochoa. La lluvia, cabezazo buscando chichar. Esa es la misma. Esa es la misma. Esa es falta. ¿La tarjeta igual? Bueno, pues vamos a ver si hay una tarjeta igual. Muy clarita la dañada, ligera, oye. Ahí sí, ahí sí de palabrita, ¿no, mi argentino? Ahí sí mi titana de palabrita. Y al mexicano una tarjeta. Fue muy parecida, ¿no? Y la misma, la misma. Entonces, ¿sabes qué? Este es de Gran Quest, de Andrea. Gran Quest, del Casno Bar FC. Este era de tarjetas. Y aquella fue, para mínimo, ninguna de las dos es de tarjetas. No, claro. Pero el Sampanya tenía que sacar esta igual. Exactamente. Viene manejando el equipo mexicano. Y ya limpió uno. Palón de acompañamiento. H-H. Busca chichara. Rebote. Cuidado aquí. Viene. Voy con él. Falta. Se ganaba por el alto central. Estamos en el 20. Venga, Luis Omar. Una de las cosas bajos que estoy viendo, lo que le están haciendo a Vela, lo que le hizo Islandia a Messi. Claro. En aquel partido. Claro. Y Messi lo que hace es alejarse del área y ahí es menos peligroso. Carito sigue ahí de media punta, pero no encuentra la pelota. Sí, señor. Y el toca que vino por el costado y acá está Víctor Lindelof. El volón rápidamente donde está Mikhail Lustig. Largo que vino para buscar a Víctor Crescent, pero es la selección mexicana que controla la pelota sin problemas, aquí está Gallardo. El toca que vino demasiado fuerte, ahora Mikhail Lustig. Ahora es el chichanito que quiere, pero no puede. Recuperó Lindelof. En la mitad de la cancha saliendo está Almit Akdal. De primera para Emil Forsberg. Que vino largo, sin problemas en el fondo. Exxon Álvarez. Dime algo, Miguel, dime. No, la verdad que lo hace muy bien, pero se engolosina. Creo que cuando sale de las jugadas tiene que tocar más rápido. Exxon, por eso no encuentra espacio, Vela. Cuando se muestra está solo y no le está andando rápido la pelota. Ahora ya está tirando un poquito más atrás para poder encontrar ese espacio. Aquí está la Junque para el teleférico y ahora es el bombardero. Le va a pegar al arco, se le dio la pelota. Tiro de esquina para México, es el primero para el fin. ¿Usted cree que lo tire en largo o corto en mis hombros? ¿Largo? 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 Sí. Bien. Le mete a Salcedo, ¿no? Que se invente algo. Esto me dio 1-8-9, ¿no? Que se invente algo ahí abajo. Ahí va Vela, la posición de Vela. Me invita a pensar que va a hacer una jugada 3-2 o algo. Y también va Herrera. Ahí está Herrera. Bajan todos los puertos. Ahí está Vela. El que se quedó en el fondo de Gallardo, ¿no? Sí, señor. Miguel. Viene con el toque cortito aquí está Herrera. ¿Qué va a hacer? Espera que ella aguanta. Ahora sacó el centro. Buscando el cabezazo, la pelota que está dividida. Forsberg, que vino porque de Sobroni y Herrera. Sigue manejando la número 5, que enganchó bien. Pega adelante. Pega de por abajo. Esa es la que tenía 3-3. ¡Saca el banda para México! Tenía Vela solo, ¿eh? Tenía Vela solo. Se la pedía el once mexicano a Héctor Miguel Herrera. Pero decide el 16 disparar. El balón que vino atrás y aquí está el choque. El choque lo sabe lo que maneja. El balón cortito ya la tiene Edson. Y ahora el principito que maneja la pelota. Aquí está el capitán, otro que quiere probar. Le faltó tiza. ¡Ay! No, no, pero es una muy buena opción en la media distancia, Luis Omar. Si los suecos se ponen ahí en su área y ponen un muro, difícil buscar arriba. Difícil buscar una pared por abajo. Hay que buscar el tiro. Vela lo hizo con... Lo hizo ahora Andrés. Bueno, hay que seguir insistiendo. Sí, para abrir una defensa cerrada, cerrada, tiene que ser por medio de... De media distancia. Y creo que México lo tiene que intentar, como lo dices tú, muy bien, Javier. Voy a abusarlo con Osorio. Está ahogando, ¿eh? Sí. Míralo. Está ahogando. No te comas el chico, Osorio. Tranquilo. Ayer se presentó en la conferencia de prensa con mucha tos el técnico de la Selección Nacional. Y eso seguramente es lo que lo tiene ahí ahogándose en la zona técnica. ¿Qué? ¿Estamos gritando demasiado en los entrenamientos? En los entrenamientos y en los partidos, Luis Omar. Un poquito de miel, limón. Se pasa. El balón que vino largo. En el saque de banda. Por allá está Carlos Salcedo. La plata que pica. El pompardero que vino porque de cerrón. Y aquí está Carlitos Vela. Y ahora es Herrera. Espera bien. Ahora el principito. Inicio de dejar esa marca en el camino. Le estaban tomando. El árbitro que deja seguir. Herrera tiene la pelota. Por aquel costado, Edson Álvarez. Que ya maneja el esférico. Vela pide el balón. Pero el que recibe es Miguel Dayón. Más atrás, que vino para Edson. El toque demasiado largo. Chicharito demasiado largo. Saque de banda. Cuando te iba a decir que no sabes hipócrita. Tu miel y limón. Tú te la cuerdas en tequila, brother. La que me encanta. Y no me digas que no te viste. ¿Y tú qué hora traes, mi perrito? No, yo traigo la misma hora, mi querido Vasco. ¿Y qué tal el remedio que te conté, brother? Chidongongo, brother. Chidongongo. Para que los que no sepan es miel, limón y vodka calientita. Sí, señor. O Brandi. También con vodka me pienso. No, es para el primer juego. De momento estamos en ese juego ríspido de los suecos. ¿No les parece que nos salga un poquito de claridad de meterlos a nuestro estilo de juego? El balón que ya tenía la pelota del jugador, Larsson. Y el toque. De primera el pelotazo que vino largo para buscar a los grandotes. Primero las manos. M8A. Va a venir el pelotazo largo. Con el choque que viene corriendo a toda velocidad. El balón elevado, pero por arriba le va a ganar el grandote, el lateral. Lotzteg. Ahora la pierna arriba. Y amarilla, árbitro. ¡A amarilla! Al siete, ¿no? Sí. Sí, 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 fue para el siete. Para Sebastián Larsson. Si avanza esta selección de Suecia, no puede tener participación en la siguiente ruta. Miguel, México tiene que tener mala pelota, ¿no? Totalmente. La verdad, la pelota es la que ha hecho la diferencia en los partidos a México. Deja la pelota, ponerla a ras de pasto. Y hoy estamos peleando ahí con ellos en tirar la pelota más larga. Creo que tiene que serenarse, tener la pelota ahí, ya los llama el Osorio. Como para decir que el equipo tenga la pelota a ras de pasto. Al que llamó fue a Exxon. Y ¿sabes por qué él lo llamó? Porque le echó una bronca con Exxon, exageró. Que decía Miguel Herrera bien, que se engoló, sí, exageró. En la conducción, cuando tenía gente más fácil por fuera. Y allí la pelota más como si la rebatan de malta. Claro. No puede sacar a menudo de tanto. Mira ahí. Pierdes ahí, estás mano a mano. Exacto. El malo que vino más atrás. Carlos tiene la pelota. Y ahora es Héctor. Moreno, manejando el peli con larga vida al balón para buscar en la velocidad. Esta es una de las cosas. Y Mike, el profe Sierra fue el que le dio un reporte a Osorio diciendo que por los costados este equipo sueco sufre. Sí, el profe Sierra que estuvo haciendo distintos viajes a lo largo del año para ver en fecha FIFA esta selección de Suecia. Y por eso tenía el análisis perfecto, tanto de los suecos como de coreanos y alemanes. Entonces todo este reporte se analizó y por eso se le está haciendo el partido que se le está haciendo en este momento en el tercer juego de la fase de grupos a los suecos. El balón que vino largo. Y allí en el fondo está Andreas Grantfist. ¿Cómo está mi suegro? Bien. Muy bien. No, digo el que tengo puesto. Eso yo me refiero a ese. El toque que vino más atrás. Allá estaba el capitán otra vez. Grantfist, que vino con el toque por el centro, abajo a la pelota. Me sorprenden estos suecos que están tocando el balón por abajito y cortito. Sí, están haciendo lo que en México debía estar haciendo. Claro. Lo están haciendo bien. Me parece que si siguen curándose la garganta de esa forma, su suecos va a ir mejorando. Muchas gracias. Ahí está el canto y no llores. Un poquito desanimadillo, pero bueno. Sí. Es el primero, ¿no? El primero nada más. Están calentando la garganta, mi voz. Están calentando. El primero y después de diez días de fiesta, abajo. Ojito con esta. Mira, tres suecos de un lado, tres suecos del otro. México tiene mano a mano, mano a mano. Y la segunda pelota es lo importante. Ahí no le hacen gol a Memo a nadie. Tirándola a los costados. El regreso a la área es la que vale. Ellos tienen tres y tres que van a entrar hacia el centro. Y nosotros tenemos tres y tres. Exactamente, sí. Mano a mano. La segunda pelota. Ahí no le pueden hacer gol a Memo a nadie. Está muy lejos. El balón que vino bastante elevado. El cabezazo aquí está el chicharito. Está pidiendo una mano. ¡Upa! Y el toque que vino para abajo, Fortsmouth. Sí, 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 sí. Pero no consideran que haya machina. El alco dice que hay la biota. Piden bar y no les dan. Piden queso y les dan un hueso. Mira. Está pidiendo esa calma. Se le lleva un poquito. Se le lleva un poquito con el costado, ¿no? Está pidiendo hasta calma de la banca. No, pecho. Se le lleva un poquito en el pecho. Qué lloro. Bueno. El técnico. Siéntese. ¡Anderson! Siéntese. Le duele el brazo. Le duele el brazo. ¿A quién se parece el Luis? ¿A usted un poco o no? No, no, no. Se me parece el Angar. Yo tengo mejores calas que él. Es el Luis Omar Anderson. Anderson. Pino de Gida. Está ya hablando. Ahí ya le están hablando al árbitro. Sí, sí, sí. Ahí ya le están hablando al árbitro. No, no, no. La va a revisar, ¿eh? La va a ir a revisar. Lo van a revisar, sí. Ahí está. No, perdón, no. Pitana. Ahí va. Ahí va. Pero no a Pitana. Pero tiene que ir Pitana a ver el video. Ya vimos desde aquí, pero no. Porque parece que no lo convencieron de arriba. Ya. Y Pitana contra Portugal en aquel partido de Copa Confederaciones que le recordaba. No quiso ir al VAR a revisar una jugada a favor del equipo mexicano. Vamos a ver qué decir. Mauricio, ¿qué nacionalidades tienen los árbitros del VAR? ¿Qué nacionalidades? ¿También argentinos? No, ¿verdad? En el VAR hay un argentino, sí. El principal. Ok. Boliviano, chileno y brasileño. Gracias. Mauro Pigliano. Lo vi hoy hablando fuera en el hotel. Porque estamos en el mismo hotel. Y usted dice, Mike, que Pitana no fue al VAR. Yo la vi en el VAR anoche. Ahí está. Bien. Bien. A ver, vamos a ver. No pecho, ¿no? No, sí es la mano, pero la tiene pegada al cuerpo. Claro. Híjole. Es quiterio arbitral, ¿eh? Esta es decisión y quiterio arbitral. Así como puede ser pegada, él puede decir, ¿sabes qué? Sí, vamos a ver qué piensa Pitana. Por el VAR, tiro de esquina. Tiro de esquina. Vino a buscar a Bustenson, a sacar lo que estaba diciéndose de todo con el Chucky Lozano. Tiro de esquina y cuidado con los grandotes. El balón que vino elevado para buscar el cabezazo. Por aquí estaba Moreno. El balón que vino elevado con el chucky Lozano. Este es el portero de los mundiales, Luis. Esta es la etapa número 16. Es el portero de ya dos mundiales. Seguimos sufriendo en las segundas, pero otra vez aparece un sueldo solo. La primera podemos perderla, pero luego está un sueldo solo al segundo palo. Tres para dos. Tienes razón, Miguel. Guillermo Ochoa ha sido el portero de los últimos dos mundiales de este y de Brasil. ¿Qué va a ser Pitana? ¿Con quién le está hablando? ¿A quién le dice? Tiro de esquina. El tercero para Suecia. Hermano, que vino bastante pasado, demasiado pasado. La van a dejar salir. Tranquilo. Tranquilo, Carlos. Déjela salir 0 a 0. Es una jugada donde se pasa, se pasa la pelota, pero sale muy bien de atrás el jugador, el número 6 de Suecia. Y si la pelota va un poquito más abajo, conecta solo, ¿eh? Me parece que sí, hay una pelota muy peligrosa, desafortunadamente para nosotros se va elevada, ¿no? Sí, sí, se han dado cuenta que las ocasiones suecas vienen de balones a este, o sea, en segundas jugadas, ¿sí? No hay una jugada elaborada, no hay un... todo viene ese centro, ese tiro largo, sé que el profe Sierra y el sueño lo estudiaron, pero aún así nos han hecho un poquito de daño. Sáquen de Mata sigue siendo para el tri. México, México, se escucha en este estadio. Allá está Edson. ¿Quién viene? Herrera. Otra vez Edson. La pierna arriba, jugada peligrosa, el tiro libre para México. Más atrás le están diciendo. Corrígeme, Imaí, este árbitro es el de la inauguración, ¿verdad? Sí, señor. Gracias. Los órdenes. Y pura gente de Conmebol en el bar, pura gente de Conmebol. Hay que rezar a Libertadores. Sí. Piojitos, y no. Sí, no. Han de tener bastante mate, no lo hizo mal, si son puros, de Conmebol, puro mate ahí. Mate, vino tinto. Y matambre. Sí, señor. El cabezazo fue del Principito. Guardado. Sigue el Principito. Perdió la pelota y la zona media. El toque de balón tenía que tocar rápido. ¡Extal! Ya vino tocando Víctor Kletzson. ¿Qué va a hacer Kletzson? Ah, el nombre pasado, pero el segundo palo. Ahora de primera le va a pegar. Siempre. Ya es la tercera, Wolfsberg, que aparece solo. ¿Y cómo se perdió el machín? Se vino hacia el centro y dejó solito al número de atrás. Solito, mira. En vez de ir a marcarlo, viene hacia el centro a cerrar. Y allá apareció libre. Dos sobre uno y atrás dejando descubrirlo. Pero ¿sabes dónde se origina? De una pelota que pierde Andrés en medio por no jugar rápido, quizá. Exagera la conducción. Nos caen los huecos y hay una compra, ¿no? Y May, el profesor le estaba diciendo de todo al Chucky. Está molesto, está molesto el profesor Juan Carlos Osorio. Ya habló con el Chucky, ya habló con Edson Álvarez. Ya se metió en dos ocasiones a su banca para platicar con Sierra, con Marín, con Paez. Y tratar de corregir el camino, ¿no? Para el equipo mexicano. Allá está el toque de balón. Agustinso, el que vino hacia atrás. Bolsen. Le van a poner presión. Largo vino ese pelotazo. Por arriba, Héctor Moreno es el que ganó. El Chucky vino en busca de la pelota. Luzte, que es el que vino a la marca. Y aquí está Gallardo. El toque que vino por Amemo. El mejor arquero de esta Copa del Mundo por el momento. Ahora, largo para buscar a Miguel Layun. Por arriba, Agustinso le salió que ganó. Pero saque de banda para el 3. 0 a 0. 34 minutos. Y por el momento, y solo por el momento, México está en octavo. Así es. Y te digo más. Con la confianza que tienen los seis puntos en la bolsa. Sabemos que si tuvieras necesidad de jugar con otros equipos incómodos, el tiempo es un factor a considerar en contra. Está dentro y jugando hasta ahora bastante regularcito, tirándole mal al equipo mexicano. Los suecos son mejores, ¿eh? No te dejan, Enrique. No te dejan jugar. Allá vino el pelotazo demasiado largo. Saque de banda es para Suecia. A Italia lo controlaron 180 minutos sin gol. Le ganaron el pechaje, ¿sí? De esta manera. Así es. Te ganan 1-0 allá y 0-0 un itaño. El saque de banda es Agustinso. Y el balón que vino largo, por aquí está el Principito guardado. ¿Qué va a hacer? Parece infracción el árbitro que le conseguí. Y el toque que viene al cuartito. Abajo la pelota limpiamente y a la tienda Chicharito. Por el costado aparece el choque que está habilitado. Quiero hacer el choque y le va a pegar al arco en el rebote. Y el toque que vino por el costado, saque de banda. Esta pelota parece que había rebotado también en una mano, ¿no? ¿No hay más? Parecía, sí. Parecía, pero al final se marca saque de manos. Qué buena barrida de Héctor Miguel Herrera en el mediocampo. Me recordó cómo termina el primer gol del equipo mexicano contra Alemania. Sí, pero fue una pelota mejor jugada. Creo que aquí, Chucky, cuando recorta, tiene que tocar una pelota al medio. Donde entraban dos jugadores y podía crecer la pelota. Pero bueno, México cada día encontrando un poquito más la posición de la pelota. Jugando de lado a lado. El cambio de frente. Le puso la almohada al choque, pero... Puede de la gente, saque de banda y para Suecia. Cero a cero. Le habló Suelo también con Moreno, ¿eh? También había su discusión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué quedamos mano a mano? En fin, no estamos transitando bien. No hay buena circulación de balón. Esas cosas que dicen de la banca, ¿no? Allá vino la pelota para Marcus Berg. Y el toque de Forsberg. Que vino demasiado largo. Llegará su compañero Augustenson. Ser que vino por aquí el faltado en busca de ese balón. El toque cortito. Éctale, ser que le estaban pidiendo ahí espacio. Dejaron demasiado espacio el toque que vino. Toivonen. La media vuelta busca... Su compañero iba a estar adelantado. Sí, busca del balón. Sí, hablando de ese segundo palo que comentaba Enrique. Es cierto que Edson va para adentro. Pero entonces tiene que venir la Jun a ayudar. Claro, claro. Tiene que tirar, saltar la Jun porque Edson cierra. A no dejar de descubierta lateral. Augustenson que llegue totalmente descubierto. Moreno. A tener la pelota. Juegan cortito. Aquí está Herrera. En el círculo central. Y ahora la pelota la tiene la Jun. Acompaña Edson Álvarez. El balón que vino para Herrera. Abierto está el Chucky. Sin marca estaba el Chucky. Levanta en la cabeza. Mira el choque. Mira el choque. El balón que vino para el chicharito. Por aquí lo va a pegar el chicharito. No tiene espacio. El toque del balón que vino por el costado. Edson. Pegale abajo. Pegale por abajo. Saque de banda para México. Sí, se ha antojado otra cosita, ¿no? Luis Omar. Un centro. Pegar la... Centro de la muerte. Sí, exacto. La diagonal matone. La diagonal matona, fallo. Oye. Yo tengo una lana, brother. Yo lo mucho. Hoy tiene sangre gratis. Y quiero más. El que vino a recuperar es Marcus Berg. Y ahora el toque para Emil Forsberg. Tercera generación en una selección sueca. Aquí está el 10. Picando a toda velocidad. Mikael Lustig. Vendió la pelota. El Chucky vino a defender. Aquí está el Principito que aguanta y espera. No había nadie arriba. Andrés Guardado. Sigue el Principito. Ya tocó a Juan Herrera. Ahora es Miguel Lallón que tiene la pelota. Aguanta la pelota. Marca. Infracción. Tiro libre. Oye, eso marca. Carrera. Qué sacrificio. 25 metros de Chucky para evitar el daño. Qué bien lo hizo. Y al costado. Aquí está el Chicharito. Y el balón que vino para Carlitos Vela. Se va a acomodar para la seguridad. Le va a sacar el altagazo. Saca de esta presencia. Bien. Bien. Muy bien. Este es el buen ejemplo de lo que se tiene que hacer. Vela. Si encontramos a Vela aislado. Algo pasa. Algo sucede. Le da buena pausa guardado en la creación. Bien abierto el Chucky. Lo que bien decía es que él recupera la pelota. Y termina en un disparo de Vela. Le pega mal. Pero ese era gol. Ya empezó México a tomar la pelota. Empezó a jugar. Creo que se encuentra un poco desconcertado. Porque no estaban jugando el pelotazo. Los ojos estaban jugando a ras de piso. Y eso desconcertó un poco a México. Aquí está el balón largo de Larsen. Ya salió Memo. Abierto está Miguel Layun. Cero a cero. Sigue tosiendo el profe. Demasiados gritos. Aquí está el toque que vino para guardado. El bueno que ya la tiene el capitán de la selección mexicana. Y el toque que vino para ver. Abierto está Miguel. Le entregaron. No se va no no hacer. Y el video. Y el mira que vino para ver. Verte. Ignite. Ni el pie. Y esto se va a argentino. Vamos. Todo y se va a mil. 5 minutos por jugar en este primer tiempo Carlos Salcedo por ahí estaba el toque de vera Miguel Layún le tocaron el balón cortito por abajo Brentris es el que vino el toque por arriba ya le tiene México Edson Álvarez Carlos Salcedo Andrés Guardado abierto sin marca está Gallardo que va a ser el principito va a buscar en el rebote ya la sacó Víctor Lindelof aquí está Gallardo cerca de una vela le entregaron la pelota al bombardeo y ahora viene Gallardo para sacar el centro que vino por abajo comenzó la pelota pero va Miguel Layún sigue Miguel Layún en busca de la pelota ¿qué pasó? ahora la viene a correr fue la pelota Chucky está claro que fue la pelota del 4 mete el pie pero bueno le pega oye Imai ¿cómo va Alemania? cuéntenos ustedes tienen el monitor 0-0 señores yo tengo el monitor porque estoy viendo el partido de México 0-0 0-0 pero tienes dos mister no no los dos está México güey nos cambia la uno es que acá abajo está prohibido tener monitor pero bueno va 0-0 pero ustedes todos lo saben mi Mauricio ¿y no tiene teléfono? no hay señal no hay señal Luis Omar saque de meta ahí le da un llegue al Moreno pero bueno mira fíjese el Moreno mira sí señor pero no bueno tampoco el cabezazo defensivo aquí está el choque pasó la pelota y el toque ya tiene el balón guardado sigue cayendo el balón que fue a la pelota dice el árbitro Carson el balón Forsberg ya la está perdiendo ahora por la falta Pitana Pitana ¿dónde quieres el silbato? Pitana mira 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 lo que descender la pelota la ruta ¿cuánto silbato trajo? trajo uno amarillo nada más ¿te parece? buen corte de pelo de mi Pitana no no se puede está volviendo a los dos listo otra vez segunda pelota que está gritando futbolero ¿no? más o menos lero 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 que el delir le dice la Pitana mano a mano pero ya me vi comenté a Layun para la segunda ¿la ves ahí por el frente? esta pelota que vino elevada una vez más para buscar el cabezazo la marca vino Miguel Layun aquí estaba Larson se perdió la pelota en el fondo saque de meta para México dos y medio por jugar en este primer tiempo cero a cero cero a cero cero a cero quizá el partido más desnudido del equipo mexicano sin que esté haciéndolo mal pero es por culpa de los huecos que no te permiten hacer tu juego limpio y ágil allá está Memo Tomándose su tiempo este resultado favorece a México Memo el balón que vino largo para buscar a Edson que ganó por arriba y ahora ya tiene la pelota Ectal saque de banda para México Edson es el segundo jugador de mayor estatura en México ¿no? después de allá la gente después de Hugo regalaron la pelota y el toque Pressan que está haciendo Pressan y el toque de primera parecía la falta de la misma que le conseguía y el cambio de la frente que vino para Miguel Ayur bajó la pelota le puso la almohada durmió la número 5 Acompaña bien Carlitos Vela ¿qué va a hacer? aquí está Miguel y a la vez quiero 11 para la pelota fíjate Luis Omar Enrique esos cambios de frente que bien los hace el equipo mexicano limpia la escena estamos aquí 4 contra 4 y ¡pam! pero está Sollá lo deja mano a mano la yumba en diagonada hacia adentro termina la jugada con disparo eso se entrena y muy bien es fuerte preponderante de la estrategia de Osorio los latillazos largos los entrena mucho y hay jugadores que tienen la técnica para realizarlo efectivamente bien dice sin técnica no hay táctica que valga porque viene un cambio perfecto y la yun controla mal como decía Luis Omar durmió la pelota si la yun la tirada para fuera entonces no sirve de nada la táctica si no hay técnica no hay táctica ¿cuánto más se va a jugar? dos más señor también gracias aquí está Héctor Moreno el balón que vino para Mela demasiado larga y el toque ya tiene la pelota Tuefner ahora en México que tiene el esférico Tardito Mela tiene el balón ¿qué va a hacer? Amabona lo más que iba a tirar el centro el Chucky lo acompaña pasa la pelota y aquí está Héctor abierto está Miguel guardado la pared que vino de primera va a salir el arquero Olsen se quedó con el balón esa última jugada el último pase es el que nos ha fallado de repente no sé si es exceso de confianza no sé si es algún detalle a considerar pero esa pared mal de vuelta ese mal control aquí está Gallardo lejos el pelotazo fue de Carlos Salcedo ya vino Héctor Herrera se frenó y el toque que vino para el Chicharito ya está Miguel acompaña guardado tiene que agarrar un poquito más de velocidad a ver el toque que vino para Herrera está Vela está el Chucky pasa Vela que vino el zurdo le va a pegar por abajo saque de banda le estorba el monitor ¿eh? sí señor hay que ver la jugada no sé usted caer para nada aquí está el Chucky se equivocó y recuperó el toque que vino para Herrera más atrás en la salida de primera hola hola bueno el toque que vino largo para Marcus aquí está nueve hay peligro en el área de México soque de meta y recontraó Berg Berg puso a temblar los puso a temblar a 147 millones de mexicanos Berg que cerca que buena gambeta y el cañonazo apenas cerca y además lo apuntaba ya bien Miguel Miguel Herrera porque ellos no tiraron pelotazos salieron en balón controlado salieron en conducción salieron en triangulaciones y dejaron aislar una vez aquí está el árbitro Néstor Pitana de Argentina es muy pobre acosión primero primero